En el mundo de Mansión Foster para amigos imaginarios, los amigos imaginarios se vuelven reales al tomar formas físicas tan pronto como un niño los imagina, pero sucede que cuando un niño se vuelve demasiado mayor como para tener un amigo imaginario, este suele ser abandonado y tiene que encontrar donde vivir. Aquí entra la Mansión Foster, un hogar de acogida o más bien un orfanato para amigos imaginarios los cuales son recibidos, cuidados y asistidos hasta el día en que sean adoptados por otro niño. Este es el curioso concepto que presentó Craig McCracken, creador de las Chicas Superpoderosas y Galaxia Wonder, a Cartoon Network por allá en los lejanos 2004. No se sabe hasta qué nivel los creadores pueden exprimir la imaginación para hacer tremendas maravillas, pero te aseguro que lo volvieron a hacer en este caso. La serie debutó con una película dividida en tres partes y conforma un total de 90 minutos donde se presentó a Blue, Mac, el elenco y el concepto de los amigos imaginarios. Blue es el amigo imaginario de Mac y ambos lidian contra su hermano mayor, Terrence, que en el doblaje al español latino se ganó el nombre de Terrible y bueno, este chico realmente hizo méritos para ganarse ese nombre. Sencillamente Terrible existe para hacerles la vida imposible a Mac y Blue. En esta ocasión destruye la casa esperando que sean culpados por su madre, sin embargo, cuando esta llega a la casa sabe que todo se trataría nuevamente de Terrible. Y bueno, tras castigarlo, insiste en que ya está cansada de las peleas entre ellos, toma a Mac y se sienta a hablar con él. Le dice que ya está muy grandecito como para seguir teniendo un amigo imaginario y que ya era hora de deshacerse de Blue. Blue por casualidad se topa con un anuncio de la mansión Foster en televisión y tras visitar las instalaciones conocemos a más personajes relevantes de la serie, empezando por el señor Conejo, quien llama a Frankie la responsable de las tareas domésticas y el mantenimiento de la mansión, así como de los trámites de adopción. Durante el recorrido sumamos a Wildo, un amigo imaginario alto, rojo y delgado, el cual es sumamente amistoso y amable. Dato curioso, en la versión original de la serie se llama Wild y está inspirado en el jugador de baloncesto, Wild Chamberlain, ya que podemos ver su gran parecido. También conocemos a Coco, un ave misteriosa con pies humanos, cabeza de palmera, no puede hablar, solo sabe decir su nombre y pone huevos de plástico que contienen sorpresas en su interior. Finalmente está Eduardo, un tímido monstruo toro morado que, a pesar de tener una apariencia intimidante, la verdad es que es súper tierno. Ellos viven en la mansión y rápidamente se hacen amigos de Mac y Blue. Tal parece que este par ya encontraron la solución a sus problemas, Blue viviría en la mansión, así que ya no habría más discusiones con Terrible ni con la mamá de Mac, pero la situación no era tan sencilla. Frankie le explica a Mac que la mansión Foster es un orfanato, más no un hotel, y que todos los amigos instalados ahí pueden ser adoptados si algún niño lo desea. En otras palabras, que Mac podría perder a Blue si otro niño lo quiere. Para evitar esto, Mac hace un trato irrompible con el señor conejo y Madame Foster. Mac promete que visitaría a Blue todos los días después de la escuela a las 3 de la tarde, esto para que Blue pueda vivir en la mansión sin ser adoptado, ya que mientras Mac llegue a verlo, seguiría siendo el legítimo dueño, y bueno, así es como se da inicio a una de las series más especiales que tuve la oportunidad de ver cuando era niña. Craig McCracken, creador de la serie, generó el concepto de un programa sobre la adopción, pero en forma de amigos imaginarios, ya que cuando fue a adoptar perritos con su prometida, siempre se preguntó qué habría sido de la vida de los demás perritos. Gracias a este proyecto, Craig ha sido muy aclamado y también considerado uno de los creadores más exitosos de dibujos animados, destacando más que nada su estilo innovador en la animación, y es que sin lugar a dudas, Mansión Foster era algo diferente a lo que normalmente veíamos en aquellos días. Mientras la mayoría de cartoon se basaban en personas o animales, este nos proponía algo nuevo, seres producto de la imaginación de los niños, pero no eran personajes huecos, tenían personalidades muy complejas y consolidadas. Comenzando con Eduardo, quien se ve enorme y aterrador gracias a sus grandes cuernos, su cinturón de calaveras y sus dientes afilados, cualquiera que lo veía por primera vez obviamente se llevaba un gran susto, pero a pesar de su aspecto aterrador, Eduardo en realidad era muy tímido y de hecho evitaba cualquier tipo de conflicto. ¿Cómo es posible que un amigo imaginario llegue a tener este tipo de personalidad? Sucede que estas personalidades son el reflejo de lo que les hace falta a sus creadores y necesitan con desesperación. Tomamos su ejemplo ya que su creadora era una niña temerosa e insegura que creció en un barrio muy peligroso, por no decir en Latinoamérica, y necesitaba a alguien que la proteja, pero por otro lado también quería que este amigo imaginario sea tierno con su hermano menor y dulce con ella. Es así como creó a Eduardo, para que la proteja. Sin embargo, con el paso del tiempo, entendió la verdadera razón por la que Eduardo era así, para enseñarle a ser valiente por sí misma y también ella lo pueda proteger a él. Gracias a esto, actualmente la dueña de Eduardo es policía y protege a los demás ciudadanos. Vamos con Wildo. Este amigo imaginario siempre se mostraba compasivo y amable, lo cual contrastaba un poco con su apariencia imponente, pero la verdad es que era muy amigable. Su diseño único con un ojo chueco y un brazo desproporcionado lo hacían aún más memorable y terminaba sus frases preguntándote sobre si estabas bien o, sin cometer algún error, te pedía reiteradas disculpas. El creador de Wildo era Jordan Michaels, una parodia del jugador Michael Jordan, quien necesitaba un amigo imaginario que le enseñase a jugar baloncesto. Juntos eran imparables en la cancha e inseparables en la vida. Lastimosamente, en un partido contra otro chico y su amigo imaginario, Jordan estuvo a punto de morir aplastado por su contrincante, pero Wildo lo empuja recibiendo todo el impacto. Wildo sufrió daños permanentes y perdió gran parte de su brazo izquierdo, pero es curioso como aún destrozado en el piso, pensó que decepcionó a su creador por perder el juego y por eso decide huir para siempre de él. Y es que esto es precisamente a lo que me refiero cuando digo que el programa era especial. O sea, las historias detrás de sus personajes son experiencias que juegan con nuestras expectativas y nos enseñan a no juzgar a alguien por su apariencia exterior. En cuanto a Coco, bueno. Coco fue encontrada en una isla por un par de chicos que se la llevaron para estudiarla, sin embargo, la verdadera historia de quién la creó y por qué fue finalmente respondida por su creador Craig McCracken. Sucede que la creadora de Coco tuvo un accidente de avión terminando varada en una isla. Su cabeza es una palmera, su pico es una boya desinflada, su cuerpo es el avión estrellado y sus pies naranjas eran los pies quemados que ella tenía por el sol. Respecto a su nombre y a la única palabra que podía decir, o sea, Coco, era porque esto es lo único que comía la sobreviviente. Y bueno, su extraña personalidad se deriva de que su creadora no estaba bien mentalmente al pasar tanto tiempo en el naufragio. A la final, seguramente su creadora fue rescatada, pero Coco decidió quedarse en la isla y es ahí donde la encuentran los chicos que te mencioné anteriormente. Estoy seguro de que esa historia no te la sabías. Finalmente agregaré a Queso. Dios mío, Queso me provocaba calambre de ojo de puro estrés. No sé cómo se ganó un lugar en este video porque apareció de la nada en un capítulo de la segunda temporada y era extremadamente raro. O sea, Coco, se ve normal frente a Queso. ¿Se te perdió algo? Quiero leche con chocolate. Amaba la leche con chocolate, pero era intolerante a la lactosa. Protagonizaba bumpers de Cartoon Network como si fuera la estrella del show y, debo decir, eran súper raros. ¿Soy una dama? De hecho, me parece que ese juego, así y tal cual, estuvo disponible en la página de Cartoon Network Latinoamérica. El programa, a pesar de todo, fue capaz de transmitir un mensaje muy importante fuera del guión y escrito. Que nuestras inseguridades sobre cómo somos percibidos no nos deberían definir en lo absoluto y que podemos brillar simplemente siendo como somos. Que nuestras diferencias no nos hacen defectuosos. De hecho, nos debería destacar del resto. Tras seis temporadas de una película llamada Destino e Imaginación, la cual fue estrenada casi un año tarde aquí en Latinoamérica. Y es por eso que muchos piensan que la película es el final de la serie, aunque no lo sea. Se añadieron cinco especiales llamados The Final Five Foster o, en español, Los Cinco Últimos de Foster. Y es aquí donde se encuentra el último episodio de la serie. Adiós a Blue. Blue, como cualquier otro día, estaba ansioso por la visita de Mac, el cual ya estaba tardando demasiado. Como lo mencioné anteriormente, Blue puede ser adoptado si Mac no va a visitarlo todos los días a las 3 de la tarde. Y ya eran las cuatro. Por ende, Blue temía que el señor conejo lo ofrezca en adopción. Y es que, para rematar, ese día había una familia interesada y quería un amigo imaginario con las características de Blue. Blue, desesperado, intenta esconderse para que no lo adopten. Pero cuando llegó el señor conejo, no lo recomendó para la adopción. Recomendó a otro amigo imaginario. El señor conejo le explica que no lo iban a adoptar, aunque no esté Mac. Porque este lo llamó para decirle que no iba a ir ese día, que estaba preparándose para una mudanza. Y es que la mamá de Mac había conseguido un nuevo trabajo y todos se mudarían. Blue normalmente es colérico, intenso y muy dramático. Ahora, a todo esto súmale que es posesivo con Mac. Imagínate cómo se sintió al enterarse que se mudaba, pero no le había dicho nada a él. Él recién se estaba enterando por el señor conejo. Voy a tener que matarlo. Perdón, pero no es lo que yo trataba. Lo mataré y así no podrá mudarse porque estará muerto. Y lo visitaré todos los días en su tumba. Finalmente lo acepta. Entiende que Mac probablemente debe estar pasando por una situación muy problemática. Y como su mejor amigo debe ser un apoyo más no una carga. Quizá y esa sería la última vez que lo vea. Y no quiere que Mac lo recuerde gritándolo o culpándolo por todo. Así que se propone a cambiar su actitud al menos el último día que estarían juntos. Vamos al siguiente día. Son las 3 de la tarde y Blue entusiasmado se muestra extrañamente servicial con Mac. De hecho, cuando tocan el tema de la mudanza, Blue le comenta que el señor conejo ya se lo dijo todo. Mac se sorprende por la actitud tan relajada de Blue. En fin, como lo mencionó anteriormente, Blue es posesivo. Y ese día más que nunca quiere pasar solo con su mejor amigo. Pero la vida es cruel y durante el resto del episodio intenta sin éxito que Mac quiera pasar tiempo con él. Sucede que como todos en la mansión sabían que Mac se iba a mudar, también querían pasar tiempo con él. Desde jugar baloncesto con Wildo, comer galletas con Madame Foster, pintarse un cuadro junto a Coco o bueno no, dos cuadros junto a Coco ya que nadie se decidía por quién se le iba a quedar hasta ayudar a una banda a crear una canción, Mac simplemente no podía dedicarle tiempo a Blue. Blue por otro lado estaba siendo paciente o bueno, trataba de ser paciente hasta que se hartó y le exige que pase tiempo con él. El problema es que después de tantas aventuras, realmente ya no tenían nada nuevo que hacer. Mac le propone que cuando tenga alguna idea lo busque, mientras tanto él iría a tocar con la banda. El tiempo se acaba y como es normal en este tipo de series, o sea que todo le puede faltar menos la imaginación, a Blue se le ocurre saltar con una moto sobre una piscina llena de tiburones, pero es obvio que no es tan fácil ni conseguir motos ni conseguir tiburones. En fin, aquí llega Frankie quien quiere ver a Mac a solas y ya sabemos que piensa un niño de 8 años con respecto a verse a solas con una chica mayor. Sí, hay algo que quiero decirte. ¿Decirme? ¿Qué me querrá decir Frankie? ¿A solas? A menos que... ¿Mi mamá? Por favor, continúa. En realidad es una cosa que me gustaría darte. ¿Darme? ¿Qué podría darme Frankie? A menos... ¡No! ¡Que se va a besarte! Pero no quiero que te enfades. No me enfado. ¿Lo prometes? Muy bien, ¡aquí va! ¡Sorpresa! Y bueno, no me cogió por sorpresa. Imaginaba que sería algo así. En esta reunión se encuentran todos los amigos imaginarios de la mansión y hasta le habían preparado un pastel de tres pisos. Desesperado aparece Blue y tras sentir que no pudo hacer nada en especial, el último día que Mac estaría con él estalla completamente. Querido Mac, adiós para siempre cabeza de cebolla. ¿Adiós para siempre? Todo el día he tratado de ser el mejor amigo de todos y hacer lo que tú quieras para que me recuerdes con cariño. Pero todo lo que tú quieres es no estar conmigo. Y ahora te vas a mudar y no volveré a verte. Y lo último que recordarás es a mí. Gritándote como lo dijo Wilton. Blue, no me mudo de aquí. Pero te vi con las cajas y el señor conejo dijo que... No, bueno, sí me mudo, pero no de la ciudad. Solo al otro departamento de mi edificio. Así es, Mac no se iba a mudar de ciudad. Solo se iba a mudar de departamento porque su mamá había sido ascendida y ahora tendrían una oficina en casa. Todo había sido un malentendido porque el señor conejo omitió ese pequeño detalle que prácticamente lo cambiaba todo. Eso significaría que Mac seguiría yendo a la mansión y quizá una nueva temporada se anunciaría y podríamos disfrutar de más tiempo con el extravagante elenco. Quizá anunciarían una película que le daría el cierre respectivo. O quizá serían un especial. Quizá, quizá, quizá simplemente estábamos soñando muy, muy en grande. Si bien Mac no se mudó a ningún lado, la serie finalizó aquí y nunca más anunció nada, ni siquiera con respecto a su creador, el cual no volvió a trabajar en ninguna otra nueva idea. Aunque es verdad que se tocó el tema sobre un nuevo reboot, esta idea será algo completamente distinta a lo que esperábamos. Tendrá animación CGI, la mayor parte del elenco no estará presente a excepción de Blue y Madame Foster. Ni siquiera estaría Mac. El resto serían solo nuevos personajes y su nombre sería la guardería imaginaria de Foster. Ya que se confirmó que este proyecto estaría orientado principalmente para preescolares. O sea, que en otras palabras, la serie murió aquí. Puede ser que el nivel de audiencia ya no era tan alto como en el inicio o que el costo de producción no era rentable. Nuevos proyectos se lanzaron en Cartoon Network y yo, al igual que seguramente muchos niños, nos quedamos esperando más episodios que al final nunca llegaron. Sin embargo, no creo que haya que desmerecer a la serie. Para mí, Mansión Foster se fue como uno de los más grandes programas animados de los 2000 y siempre me llenará de nostalgia volver a ver sus episodios. Quizá no haya tenido un final oficial, pero con que concluyan el último episodio con todos los amigos imaginarios que crecieron conmigo y me han ayudado a ser el tipo de persona que soy hoy por hoy, yo sinceramente me siento muy agradecido y orgulloso de Mansión Foster para amigos imaginarios.